Gracias por ver el video 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 Y bueno, con muchas ganas de seguir jugando Y sobre todo en esta institución Que yo vine con un desafío muy importante Que es dejarlo en primera división Se lo ha hecho difícil Pero con la ilusión Siempre al máximo de que lo vamos a conseguir ¿A todo lo de la posibilidad Que un técnico de trayectoria Como José Solantay Pueda llegar al Banco Correloj? Yo lo he dicho anteriormente Nosotros no somos los indicados Para decir quién puede llegar Hay otras personas que están en cargo de eso Este es un grupo que trabaja bastante Como lo he dicho siempre Ustedes lo ven Tanto con el profe Carlos Con César Con Rodrigo ahora Todos lo entrenamos por entero No se lo han podido dar los resultados Y ahora el que venga Se va a encontrar con un grupo muy sano De muy buenos jugadores De jugadores sanos Muchos jugadores de casa Y otros jugadores que hemos venido Con una ilusión muy grande No se lo han podido dar los resultados Estamos muy dolidos por eso Pero quien llegue Y sea quien sea Este plantelo recién con el brazo abierto Y dispuesto a trabajar día tras día Para que Pobreloa Este donde se merece En el primer tiempo No jugamos prácticamente nada Ya encontré un equipo muy temeroso Muy tímido Con mucho respeto al rival Que no hay la característica nuestra Ya no logramos Inmanar un par de jugadas Por ahí por acá Nos empezamos a aplicar un poco Por el sector derecho En nuestra defensa Con la espalda del lateral Y el segundo tiempo Por ahí Con las modificaciones Con los cambios A mí me daba lo mismo 2-0 Querer buscar el empate O más Y los cambios Por ahí me dieron un poco más De dinámica Y como más encima Con el Loha ¿Cierto? Con la rapidez De Pachupén No podía complicar Pero teníamos que ser También teníamos que ir Del empate Por lo menos Ya Y creo que en el segundo tiempo Mejoró mucho El equipo En el segundo tiempo No me gustó nada La copia por la mesa un poco Y el café fue bien cargado Y por lo menos Me quedó con la actitud La actitud de querer Intentar Y en el segundo tiempo Y en el segundo tiempo También el físico Ya nos estaba faltando Pero el segundo tiempo Se acercó un poco más A lo que nosotros queremos A lo que nosotros buscamos Y lo que estamos fundados Y tenemos más que claro también Porque nosotros podemos Estar puertas Podemos generar bien En el medio Porque tenemos buenos jugadores Hasta tres cuartos Pero de ahí para adelante También Somos muy autobús Nos falta poder ofensivo Ya Nos falta Estar tratando de terminar De buena manera la jugada Nos diluimos ahí Nos falta más Más jerarquía Más potencia La parte de la literatura De la cual va a ser Así que En el medio El interior Nos ha costado mucho Tratamos de buscar De intentar De hacer cambios De cambiar De puestos Cierto Hemos hecho muchas Muchas cosas Pero desde el principio Siempre se supo Que el equipo Faltaba un refuerzo Siempre lo dije Ya Y ahora Esperamos Cierto Reforzar el equipo En la parte De los delanteros Más que nosotros Yo pedí Ya dio el nombre Ya los dirigentes Saben Y ahora que ya Reforzaría de ellos Así que Nos vamos tristes Obviamente Porque Un viaje tan largo Queríamos Sabíamos Y podíamos Y creíamos Que podíamos Hacer algo mejor Pero No se puede Regalar un tiempo Respetando demasiado Porque ahora Siempre tenemos Un respeto Pero fue muy temeroso En primer tiempo Y en segundo tiempo Sacó el equipo Que a mí me gusta ver Y por ahí Cierto Rima Por el momento Ahí cerca del empate El capitán Decía que Tenía que hacer Una fuerte autocrítica De lo que se ha realizado En esta campaña Comparte aquello De la palabra No sé a qué se refiere Si él lo dice así Vamos a preguntarle ¿Cuál es el motivo? Ya la autocrítica Estaba siempre Lo tenemos más que claro Yo lo estoy diciendo Solo tenemos Un plantel Muy corto Con poca variante Ya En el cual no hay Compartilidad adentro Y eso también De la venta Así que lo conoce Se relaje un poco Yo lo dije desde el principio Y estamos haciendo Lo que La gente cargaba Que hiciéramos Lo mejor posible Que hiciéramos Lo que se pudiera De palabras de ellos De la boca de ellos Así que Pero también ahora Obran la palabra Que me dieron El presidente del club Que en diciembre Sí o sí Llegaba a nuestro reforzo Así que Está su palabra Yo ya abriro el nombre Y ahora La responsabilidad Para que llegue A nuestro reforzo Que necesitan Usted dice Profesor No vamos a triste Pero me imagino Que también preocupados Porque ya son seis Los partidos Que no saben Compartir todo eso Sí por supuesto Por supuesto Si eso está más Y claro Eso lo sabemos Y es lo que yo le decía O sea Intentamos Trabajamos Buscamos Conversamos Vemos O sea Ya no hay nada Por ahí también Yo el otro día Escuchaba Y muy claro O sea De repente Tú puedes trabajar Muy bien Tú puedes trabajar Todo Pero En esa parte En la última parte Del campo Mucho tiene que ver También la tuya El jugador La viveza La jerarquía El jugador De tomar decisiones En el mejor momento De la decisión Y me quedaron Graficados En una jugada Donde íbamos jugando bien Y pues se juega Mal parado Sin opción De casi Rematar arco O sea Ahí es donde hay que Tomar la mejor decisión Y ahí también Donde nosotros Estamos fallando Pero hemos hecho De todo No lo sabemos No podemos Y espero Que igual la gente Que llegue O a lo mejor Que tiene que llegar Pueda No cierto Mejorar esa parte Para la segunda rueda Que yo creo que El equipo Sigue Hoy se consiguió El chupo Se consiguió De buena manera Tomando los recursos Necesarios Creo que se hizo Un partido Correcto Inteligente A rato Tení convocaciones Mantén Gran parte Del partido La posición Y Y bueno Es importante Conseguir los tres puntos Sabiendo En la América Teníamos Dos puntos Adelante Por tomado Y hoy Llamamos En forma política Y bueno En la siempre Importante Quiero Dedicar Obviamente Yo voy a De César Seguramente Por todo lo que He trabajado Por todo lo que Lo que le dedicó A esta institución Lo que le dedicó A los muchachos Y nada Acordarse Creo que Es bien Y responsable También De este grupo Así que Estamos contentos Pues se sumó Se sumó Y eso Nos deja Pero Profe ¿Qué era lo más importante Día de ganar Más allá Como jugó De la equipo De todas maneras Siempre Es importante Ganar Por ese tipo De la semana Habíamos hecho Partidos muy buenos Y no habíamos ganado Y lamentablemente Continuó En una salida De César Que bueno Una decisión Que tomó Y diría Lo mejor No sé Si jugamos También Y que se ganó Pero se ganó Logramos mantener De menor De cero Tampoco pasamos Previo Muchos apuros Y por ahí Un poco La finalización De la jugada Que tuvimos Yo creo Un par Muy clara Que no podemos Pero esto Esto es así Este torneo Es así Esta categoría Es así Son todos Los papeles Complicados Difíciles Y siempre Se gana Con una diferencia Muy mínima Profe De lo que se la Se la pedió Maxi También Se había entrenado Muy bien Durante todo El tiempo Y Le venimos A adelantar Un poquito Al mando En la zona Media Que no vinculó Mucho Y ganaron Mucho Con él Ahí Y Maxi De una manera Bueno A Maxi Como tú dices Le tocó La posibilidad Y creo A que van Estaba Cruzado Así que Pero más allá De la tarde De la individual Yo tenía Contento Con el desarrollo El partido Estoy contento Con la Con la entrega A los muchachos Hasta el último minuto Es lo mejor Y nada Terminando el partido Y después Decidimos Cerrarlo Y La serie De los resultados Fue muy clas Con los tres puntos Que es lo que le importaba Quizás Esto fue lo que Faltó en nuestra oportunidad Y apruebe cerrar los partidos Porque Se entusiasmaban mucho Viva de arriba Y a ese Los partidos Se nos daban vueltas Hoy El equipo se aprobó Que es el tipo público De repente El profesor se molesta Así que normal Es una más Que la gente De la gente De la gente De la gente De la gente Yo tengo un grado Pero más de 20 años De actividad Y aparte Que es un equipo Que seguramente Tu historia Se observa Es una sensibilidad Porque no ha sido grande Y no lo voy a tomar En la situación Que está En la categoría Que está Por ahí Que no es más O más De que Pero no está Construyendo la puesta Tiene que representar También Lo que hay en su calle Y Y nada Yo creo que estamos Felices En todos estos momentos Los muchachos Los fototécnicos La gente Seguramente igual Para ver el ganado Y es lo que le va a dar Una muchacha Seguramente Para ver el corte Y es lo que le va a dar Hay Y es lo que le va a dar Y es lo que le va a dar